Ayer los que no esperaron en Pueblo Nuevo fueron algunos presuntos simpatizantes del candidato perredista quienes recorrieron una manifestación que se tornó violenta la zona centro del municipio. Manifestaban su descontento con los resultados de la elección para alcalde. Llevaban machetes, palos y piedras en la mano. Eran entre 150 y 200 personas, se habla, que desde el boulevard migrantes se dirigieron a la entrada de Pueblo Nuevo. El boulevard migrante que está en las afueras, llegaron hasta el consejo municipal electoral en pleno centro de la ciudad donde lanzaron piedras y otros objetos, quebraron los vidrios de las instalaciones y ahí muy cerca estaba la presidencia municipal que también fue tomada y saqueada por completo. Sacaron sillas, documentos y equipos de cómputo para quemarlos en la calle. A un costado intentaron entrar en el cuartel de la policía municipal pero los agentes municipales se encerraron, son muy pocos agentes municipales en Pueblo Nuevo. No dejaron pasar a la gente, a donde almacenan sus armas de cargo y ahí solo lograron quebrar vidrios y mobiliario. Pero una patrulla que estaba estacionado, un Nissan Zuru, fue incendiado y quedó completamente calcinado. El juego alcanzó también a una motocicleta que estaba en el lugar. Esto dijo el director de seguridad pública de Pueblo Nuevo cuando pudimos hablar con él. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Una manifestación se salió de orden por ellos mismos. Nosotros como ciudad pública manteniendo el orden y la paz social, imaginamos que era una marcha con todas. ¿Alguna identificación de algún partido político? Sí, del partido de Revolución Democrática fueron los que hicieron esa manifestación. Al ingresar aquí al primer cuadro salieron creo que de aquí del migrante y se pararon aquí y aquí fue la, detonaron toda su ira contra la presidencia, no sé por qué. Las elecciones pasaron ayer y nosotros no somos ninguna institución o ninguna línea en la cual tengamos que ver alguna situación con lo que es. ¿Hubo algún lesionado? ¿Policía cedido? Afortunadamente no, afortunadamente no. ¿Cómo los atacaron? ¿Fueron pros piedras? Pues atacaron patadas, piedras y empezaron a, se introdujeron al inmueble y pues ya se introdujeron y empezaron a hacer todo el desorden. Esto se da en el contexto de la contienda por la alcaldía donde contiende por el Partido Revolucionario Institucional Larisa Solórzano Villanueva. Ella es hermana de la actual alcaldesa de Adriana Solórzano que ganó por otro partido político por Nueva Alianza y también hermana de otro exalcalde de Leonardo Solórzano que esta vez contendía por una diputación local. Larisa recibió 3.433 votos. Su más cercano competidor, el perredista Concepción Prieto Hernández recibió 2.950 sufragios, una diferencia de alrededor de 500 votos. Los ataques se deben a un acto de protesta ya que se rechaza a la familia Solórzano para que siga manteniendo el control del municipio. Eso decían los manifestantes. Llevan tres administraciones, como le decía Leonardo Solórzano de 2009 a 2012, Adriana actualmente alcaldesa y ahora Larisa Solórzano. Desde luego han ganado sus respectivas elecciones. Los manifestantes gritaban consignas diciendo que el pueblo está inconforme y no a los falsos habitantes que el pueblo decida fuera a los Solórzanos Villanueva. Eran algunos de los gritos que planteaban. De acuerdo a testigos de los hechos, cuando escucharon sirenas de elementos de seguridad pública del Estado, porque la Policía de Pueblo Nuevo son unos cuantos elementos, además afectados, recientemente tuvieron un accidente y varios de ellos murieron cuando les explotó una motocicleta que estaba siendo cargada de gasolina. Bueno, pues es una policía muy débil, no podía enfrentar a estos entre 150 y 200 manifestantes. Entonces, se pidió el auxilio del Estado, llegaron tarde las fuerzas de seguridad pública, pero cuando escucharon las sirenas se dispersaron los manifestantes. El PRD se deslindó de estos hechos. Ayer mismo, por la tarde, a las pocas horas, cuando surgió la noticia de los sucesos en el centro de Pueblo Nuevo, la dirigencia estatal PRDista, que encabeza Baltasar Zamudio, aseguró que se demanda la sanción de quienes incurrieron en estos actos de violencia y reiteró su postura de que la manifestación de inconformidades debe hacerse por la vía del diálogo y las diferencias también dirimirse a través de las instituciones y las vías legales. Estoy en un comunicado que envió a las redacciones de los medios. De acuerdo con el líder PRDista, un grupo de personas irrumpió en las oficinas del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en Pueblo Nuevo, presuntamente para protestar en contra de los resultados del proceso electoral del domingo. Pasadas las 11 de la noche ya de ayer lunes, el gobierno estatal también se pronunció ante estos hechos. Se aseguró que desde el inicio de los sucesos se mantuvieron en coordinación para garantizar la seguridad. Bueno, pues las cosas llegaron al extremo, no obstante esta coordinación, entre comillas.